Una noche me quedé Contemplando el panorama Y a lo lejos me dice Un lucero que lloraba Un lucero que lloraba Por su amor a una estrellita Que se escapara del cielo Y en la tierra está escondida Lucerito, ¿por qué ha perdido a currar Los encantos en la tierra? Ay, yo muy lejos escucho tu llanto Lucerito, ¿por qué ha perdido a currar? Los encantos en la tierra? Ay, yo muy lejos escucho tu llanto Después yo me transformé En paloma mensajera Algo muy alto volé Confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto La tierra me parecía Una nube gigantesca Con mil velas encendidas Lucerito, ¿por qué ha perdido a currar Los encantos en la tierra? Ay, yo muy lejos escucho tu llanto Lucerito, ¿por qué ha perdido a currar Los encantos en la tierra? Ay, yo muy lejos escucho tu llanto Después yo me transformé En paloma mensajera Algo muy alto volé Confundiéndome en la niebla Cuando volaba muy alto La tierra me parecía Una nube gigantesca Con mil velas encendidas Lucerito, ¿por qué ha perdido a currar? Los encantos en la tierra Ay, yo muy lejos escucho tu llanto Lucerito, ¿por qué ha perdido a currar? Los encantos en la tierra Ay, yo muy lejos escucho tu llanto Lucerito, ¿por qué ha perdido a currar? Los encantos en la tierra Ay, yo muy lejos escucho tu llanto Lucerito, ¿por qué ha perdido a currar? Los encantos en la tierra Ay, yo muy lejos escucho tu llanto Agüe, güey Agüe, güey Agüe, güey Agüe, güey Agüe, güey Agüe, güey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.